Hola a todos, son las 8 de la mañana y corriendo es Noruega San Sebastián. Espero que el tiempo nos acompañe, no les impida disfrutar de esta carrera y sobre todo a ver si tenemos suerte y lo vamos como una de las sardinas nuestro camino a Veovia. Bueno, nos vamos a Veovia. Bueno, ya hemos llegado, a dejar la mochila y a calentar. Vamos a ver, a calentar. Siempre tarde, ¿no? Siempre tarde. Venga, a calentar. Ya salimos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!